En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso, payaso 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 Payaso, ay, sorry 맛있o Chase-lo Adesco Payaso Gracias.